Tengo un frigorífico congelador enorme. Y eso dictaba el tamaño de mi encimera. Cuando decidí que quería una ducha como esta, me tomó mucho pensamiento y esfuerzo descubrir cómo hacerla funcionar. Realmente puedes vivir sin pedir disculpas. Cuando estás solo, en realidad se trata solo de vivir la vida, como la quieres, y simplemente disfrutar de tu libertad y explorar como quieras. Oye, soy Anjali para el el último año y medio he estado viviendo en mi camioneta Vini. Así que echemos un vistazo. Tengo una encimera bastante grande con estufa de propano. Quiero poder cocinar mucho en mi camioneta porque no quiero tener que comer fuera todo el tiempo. Así que quería priorizar tener una encimera grande y elegí una estufa de propano porque había escuchado mucho sobre cómo las estufas de inducción consumen mucha energía y no quería encontrarme con una situación en la que fuera un día nublado y podría cocinar o encender las luces. Así que elegí una estufa de propano y hasta ahora me ha encantado. Para mi fregadero tengo un fregadero muy profundo. Es súper agradable poder lavar los platos sin salpicar agua por todos lados. Ese fue uno de mis mayores problemas en mi primera camioneta. Tenía un fregadero muy poco profundo y había agua por todas partes, así que tengo el fregadero profundo y puedo guardar los platos allí cuando conduzco si es necesario, si no. No tengo ganas de lavarlos. También quería un grifo con una boquilla móvil para poder lavar cosas afuera si quisiera y he podido tomar pequeñas duchas afuera si las necesito debajo del mostrador. Tengo mucho espacio de almacenamiento para todos mis artículos de cocina y todas mis necesidades en el cajón de basura, pero el más importante para mí es el mío. Refrigerador cajón. Decidí usar una unidad de frigorífico congelador doble porque tenía muchas ganas de poder comer helado mientras viajaba y fue un gran negocio para mí. Así que compré un frigorífico congelador enorme y para empezar, eso dictaba el tamaño de mi encimera. También tengo cerraduras magnéticas para cajones en todos estos, de modo que cuando conduces estos cajones no se pueden abrir y usas este imán para desbloquear tus cajones y tener más espacio de almacenamiento. Construí este gabinete superior. Tiene tres compartimentos. Eso encaja con un montón de cosas. Lo uso para ollas y sartenes de mi despensa. Y todos mis artículos de tocador están en este uno. Para los cerrajes de mis gabinetes quería algo un poco más interesante. Así que encontré estas manijas de ramita que uso para todos los gabinetes superiores de la camioneta. Y para los gabinetes inferiores elegí usar estas manijas de cuero solo para darle un aspecto agradable y cálido que combine un poco con el color del techo. El tocador en sí, como una camioneta vacía, me costó la construcción porque todos los materiales terminaron existiendo. Tuve la conveniencia de tener algunos restos de madera y piezas de gabinetes sobrantes que podía buscar en la tienda de mi papá. Eso redujo gran parte del costo, ya que la madera está por las nubes, pero en general la construcción fue de 40 mil dólares al principio. Ha habido algunas mejoras aquí y allá, pero en general ese es el costo. Este es mi salón. Tengo dos bancas. El uno en el que estoy sentado tiene mi equipo eléctrico debajo. El uno frente a mí tiene mi inodoro debajo. Para electricidad. En esta camioneta tengo 400 vatios de energía solar en el techo y luego 200 amperios hora de batería aquí debajo. También tengo enchufes de 110 voltios en toda la camioneta para poder usar enchufes normales. Mi iluminación es toda de 12 voltios, al igual que todas las bombas de agua de la camioneta. También tengo esta mesa tipo laguna que gira hacia afuera y se puede usar como banco o ambos. Si hay dos personas, quería poner bancos junto a mi cama para que los perros pudieran subirse a la cama fácilmente y no tuviera que levantarlos. Y también quería dos bancos uno frente al otro en el raro caso de que tengo un invitado y podemos cenar juntos. Como trabajo de forma remota, también trabajo mucho en mi camioneta, por lo que este lugar es perfecto para trabajar en mi computadora portátil o hacer cualquier tipo de trabajo de creación de contenido que necesite hacer debajo de mi cama. Hay una zona agradable para que los perros se relajen, pero también sirve como ducha. Otra característica interesante de esta ducha es que cuenta con un sistema de recirculación. Entonces cuando abres la recirculación de agua en la ducha, el agua pasará por el desagüe, regresará a través de una serie de bombas y luego volverá a salir por el cabezal de la ducha para que puedas tomar una ducha caliente muy larga durante el tiempo que quieras sin usar agua adicional. Agua. También tengo un calentador de agua para poder darme una larga ducha caliente, lo cual es realmente genial. Tengo un tanque de agua de 22 galones para la camioneta que se usa tanto para la ducha como para el lavabo. No tengo que rellenarlo con demasiada frecuencia porque soy bastante consciente de mi uso de agua y la ducha de recirculación ayuda mucho. Así que probablemente rellene mi tanque una vez cada semana y media o dos semanas. Me decidí por una ducha que se convirtiera en la cama porque no quería algo que bloqueara una gran sección del espacio en la camioneta. Quería mantenerlo muy abierto. También sabía que muchos de los que viven en furgonetas acaban sin ducharse. Lo convirtieron en un armario o simplemente tiraron basura allí. Y entonces quería espaciar eso. Si ese fuera mi caso, aún podría utilizar el área de manera productiva. Cuando decidí que quería una ducha como esta, me tomó mucho pensamiento y esfuerzo descubrir cómo hacerla funcionar porque las paredes de la camioneta se inclinan hacia adentro y la plataforma de la cama no podía ser un rectángulo que simplemente encajara en su lugar cuando estaba abajo. Cuando lo levantas, hay diferentes ángulos que debes tener en cuenta. Entonces tuve que preocuparme por eso. También tuve que preocuparme por conseguir un colchón que pudiera plegarse y encontrar una manera de que permaneciera levantado. Mientras lo usaba, también tengo estos ganchos en el techo donde puedo colocar una cortina de baño. Así que aunque esté parado encima de la cama, no salpicará agua por todos lados. He estado solo en la camioneta. Todo el tiempo tengo a los dos perros conmigo, pero aparte de eso, eso es todo. Me ha encantado mi tiempo en solitario. Me está dando la oportunidad de dedicarme realmente a lo que quiero, viajar, cómo me gusta viajar, que es lento y a veces me salto cosas que otras personas quieren ver, pero realmente puedes vivir sin pedir disculpas cuando estás solo. Realmente no tiendo a sentirme tan solo porque tengo perros que me mantienen muy ocupado. También me mantengo en contacto con muchos amigos mientras viajo y construyo mi propia comunidad. No tiene que ser una pareja. Puedes tener amigos con los que viajas, personas a tu alrededor con las que te encuentras, incluso familiares que visitas. Entonces, el hecho de que viajes solo no significa que tengas que estar solo todo el tiempo. Esta es mi cama. Decidí comprar una camioneta ProMaster porque quería que mi cama encajara a lo ancho y también agregué un recorte aquí solo para tener un poco más de espacio para las paredes en toda mi camioneta. Decidí utilizar estos paneles traslapados. No quería el grosor del traslapado real ni el trabajo de colocarlo. Así que compré paneles fáciles de hacer en Home Depot y los usé en su lugar. Y me encanta cómo quedan para guardar cosas sobre la cama. Tengo tres armarios superiores grandes. Estos contienen toda mi ropa y fueron diseñados con el mismo estilo que los gabinetes superiores de la cocina. La única diferencia es que son más cortos porque la cama necesitaba poder plegarse debajo para la ducha. Para personalizar un poco más mi espacio, colgué estas luces parpadeantes con algunos de mis recuerdos favoritos a lo largo de ellas. Me gusta dejarlos puestos por la noche y simplemente dar un poco de ambiente relajado. Mientras estoy aquí, también tengo el ventilador de aire máximo encima de mi cama. Decidí ponerlo aquí para que cuando saque aire de la ventana de la cocina, lo atraviese por toda la camioneta. Tampoco tengo ventanas que se puedan abrir aquí, por lo que el ventilador proporciona una buena ventilación cuando duermo. Esta es la zona del mamparo. Decidí poner una pared aquí, en lugar de abrirla con un asiento giratorio. Eso es porque en mi primera camioneta tenía un área abierta con un asiento giratorio y odiaba tener solo una cortina que dividiera mi sala de estar del frente para acampar sigilosamente. No bloqueaba mucha luz y no parecía tan seguro como una puerta. Así que decidí poner una puerta corrediza aquí, que realmente me encanta y bloquea toda la luz para poder tener una fiesta completa aquí y nadie afuera se enterará. El área encima de mi mampara la uso para almacenamiento y ahora mismo tiene principalmente ropa que no uso muy a menudo. Esta sección de la pared es una especie de entrada. Tengo un espejo para poder verme antes de salir de la furgoneta. Tengo este gancho que uso para enganchar las correas de un perro, mis abrigos o mis toallas mojadas. Y también tengo esta puerta para perros que puede mover la ropa y asegurarse de que el perro permanezca adentro. Cuando estamos con la puerta abierta, realmente me gusta sentarme aquí y disfrutar de la vista y simplemente relajarme en mi camioneta. Este es mi garaje. Guardo muchas cosas aquí atrás. Todo mi equipo para actividades al aire libre. Todas mis herramientas para arreglar el auto. Tiene mi propano en este casillero de aquí atrás, que se abre para que puedas acceder fácilmente al tanque de propano para cambiarlo. También en mi garaje está mi tanque de agua. La boquilla está en la parte superior para que sea fácil de llenar y no se derrame. Cuando voy de un lado a otro de la parte trasera de mi garaje, tengo una pared de listones que coloco para poder colgar cosas en ganchos y en estas cestas para tener un poco más de almacenamiento y simplemente apilar todo en el suelo. Y este lado de la cama también se levanta para brindarte más espacio de almacenamiento cuando intentas trabajar en cosas en el garaje y se convierte en un sofá en la sala de estar. Así que decidí meterme en la vida de las furgonetas. Cuando me estaba graduando de la universidad, tenía un trabajo preparado para el otoño, por lo que quería tomarme el verano para viajar y aprovechar mi último pedacito de libertad antes de tener que ir a la oficina. Así que construí una vieja camioneta, me puse en camino y realmente me enamoré de ella. Se suponía que solo serían unos meses de viaje hasta septiembre y luego sucedió loco. Entonces mi trabajo se volvió remoto y pude seguir viviendo en la camioneta mientras trabajaba y me enamoré cada vez más de ella mientras trabajaba y vivía en la camioneta, así que decidí que quería seguir haciéndolo. Entonces actualicé mi camioneta. Aquí es donde estoy. Mi mayor consejo para vivir en una furgoneta es que no te compares con lo que ves en línea o incluso en persona. El viaje de tu vida en furgoneta puede ser completamente tuyo. Y solo porque pasas más tiempo en las ciudades y hay otras personas en, ya sabes, tierra firme, no significa que lo estés haciendo mal o que lo estés haciendo de una manera que no sea completamente la vida en una furgoneta. En realidad es simplemente sobrevivir la vida como la quieres y simplemente disfrutar de tu libertad y explorar como quieras. Así que trata realmente de no compararte con lo que ves en línea. Muchas gracias a todos por ver este video que pueden encontrar. Yo en Instagram y TikTok como Anjali Justice y los veré en el camino.